Y si que puedo controlar los pesantes Pero es imposible hallar el sentimiento Y arregirlo adentro Contigo que no dejes tu cuerpo Con el ego que contigo que no dejes tu cuerpo ¿Quién te dijo eso? No le creas que ya no te quiero Ay, guarda cuando te quiero Un amistad que ya no sé Es que la verdad he perdido Te pido, imagíname sin ti Y regresará, sabes que sin tu amor Yo nada soy que no podré sofrer en mi piel Te pido, imagíname sin ti Me aspires mi pecador Si nada tiene que dar de mí Y regresará por el poder Yo, 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 yo Tengo tu secreto que en el corazón Cuando mi boca se debe cuidar Me aceleró como carnal de amor, carnal de amor Es imposible que me damos amor De nada que me damos amor No nada de mi corazón No es imposible que me damos amor De nada que me damos amor Ahora que sin tu sueño Me aceleró como carnal de amor Me aceleró como carnal de amor De nada que me damos amor Me aceleró como carnal de amor ¡Vamos!